Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal de Dutiros Gamer Hoy vamos a hacer la transmisión de Fortnite Espero sea de su agrado amigos Y hoy tenemos también un video Que habla del misterio que está rodeando a Fortnite Ya muchos ya sabrán Que está ocurriendo algo extraño Muchos comentarios en todos los Videos que están pasando en internet De YouTube Voy a poner un poco Del misterio que está pasando Sin más para agregar, este video Si les gusta denle like y compártelo en su red social Así me ayudarían Y suscríbanse también a mi canal Así me ayudarían a seguir progresando Y tener mejor contenido amigos Saludos, hasta la vista amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no se me quita pasando de caño repárate Dr.Rosgamer acá en Fortnite ok, 5,4,3,2,1 ok, vamos a aislarlo, hoy nos vamos a aislar un poco para que nadie nos moleste en esta investigación especial de Dr.Rosgamer aquí en Fortnite, ok vamos acá, vamos a investigar acá, acá, acá ay no, acá hay un canijo que te pasa? no me vas a dejar investigar o que malvatísimo acá yo no tengo problemas acá no nos vamos hasta acá acá, 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 acá y eso, ay quien cayó por ahí ahí va un canijo entonces no quiero tener problemas aquí nos va, ay acá vamos a ver que hay ahí se siente y ahí se había que que quealle que cor –cór –cor 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 –e Ok 10 vamos a investigar que está pasando vamos a ver que, ay perfecto el cofrecito ay mi amor favorita, el 10, 10 aquí vamos a ver un cambio, ese está bien, acá ok, vamos a ver que está pasando ok, vamos a ver ok, vamos a ver